Este día hemos andado entregando víveres y ropa que hemos obtenido a través de la donación y del apoyo que nos ha proporcionado el personal de la institución. Incluso hemos andado en la alcaldía de Nejapa entregando estos insumos para las personas que han sido afectadas a raíz del problema de la tormenta tropical Amanda. En Nejapa teníamos un albergue y se logró también apoyar a 600 personas que han estado en esta situación, que han perdido bienes, han perdido ropa, han perdido todo lo que tienen a su mano, incluso hasta su propia vida se pusieron en peligro a raíz de eso. Aparte de eso, ahorita andamos en Zapotitán, hemos venido aquí a dejar también víveres y alimentos que gracias y felicitamos a toda la familia y la fiscalía que nos ha apoyado, y para poder entregar esto, ¿verdad? Ayer se estuvo en Guazapa, se estuvo en Aguilar, entregando víveres con todas las familias que tenían ahí afectación y pues han agradecido el gesto de nuestro titular que ha proporcionado este apoyo y la logística para poder andar con el equipo de trabajo entregando todos estos insumos que sabemos que no es suficiente, pero sí se apoya y se le ayuda a las personas en esta situación.